Nosotros en el Issste recibimos una solicitud para licencias de actos quirúrgicos. Entonces, para darle esa solicitud, esos documentos se envían a México, a COFEPRIS. COFEPRIS revisa los planos, revisa la documentación legal que les, pues ahora sí que corresponden a la propia institución y les manda una serie de observaciones, son tres puntos exactamente. Entonces, al ver ellos esos tres puntos, toman una decisión. Si usted me pregunta si fue buena o mala, yo le puedo decir que es buena, desde mi punto de vista, como responsable de COFEPRIS. Tras darse a conocer el cierre de tres de cuatro quirófanos en el Hospital Doctor Santiago Ramón y Cajal del Issste, la COFEPRIS aclaró que ellos no tomaron tal decisión. Sin embargo, aplauden la determinación al señalar que es una medida de prevención para los derechohabientes. Yo creo que va a haber aquí opiniones encontradas y pueden predominar más los de los derechohabientes que se sientan lastimados. ¿Por qué? Porque si tienes seis meses de espera y lo dicen y cierras el quirófano ahorita, que ya estoy el siguiente en la lista, pues entiendo su molestia. Hay dos tipos de cirugía, la cirugía de urgencias y la cirugía programada. La de urgencias es lógico que ellos tienen que tener un plan. Digo, tenemos un director y una delegada que son urólogos, son cirujanos, y que la verdad en su formación profesional pues lo comprenden y saben cómo canalizar y actuar. Si usted me pregunta, yo cerré, COFEPRIS se cerró, no, nosotros no cerramos, pero nosotros vemos bien que previenen un riesgo, están preveniendo un riesgo. ¿Por qué? Porque si les hacen unas observaciones, pues es lógico, es por tu bien, como derechohabientes es por tu bien, no es por causarte una molestia. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.